Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectos de Continuando con el gameplay de Assassin's Creed 3, la tiranía del Rey Washington Bueno, nos habíamos quedado en que ya tenemos el nuevo poder que sería el del oso Y pues vamos a ver, espérate con cuidado, a ver, ay shit, ya lo solté a los low, me equivoqué Bueno ahí tenemos los tres poderes que ya están puestos ahí Creo yo que me voy a poner el tomahawk en vez del ojo oculta, arriba Aunque siempre la uso para el ojo oculta, arriba Y bueno, el poder del oso por ejemplo no se usa mucho, a mi parecer aún no lo uso mucho Pero el del lobo, el de la isla sí, así que con eso no me voy a quedar Y bueno, vamos a ver cómo nos va, acá hay unos guardias que me estaban viendo ya desde hace rato Tan que coroban, ya me vieron Ay, lo ataqué, es chistoso Ay demonios Déjense matarme Bueno ya Chabuelva con dos, chabuelva con dos Uy, doble cruzada Toma, eso Ay Friendly fire, ahí hubo Toma chistoso No sé, y tú también Y ya está Bueno, voy a agarrar el cofre de aquí para ver qué hay Mata el querido cofre Puta ma... ¿De dónde aparecieron estos? Déjate querer Míralo aquí No le pego ni nada Au No, pues sí le estaba pediéndole Caramba, ¿de dónde aparecieron tanto? Ahora sí Espérate Ah, demonios Ah Mata elito compañero Ah Ya mierdole Ya Ah Espérate Ah, no Oh, shit No Dios Son demasiados Lobitos Ayúdenme No Oh, mames Ah Lobitos, ¿por qué no me ayudan? Un pinche avión, ¿qué está pasando? Oh, shit Oh, oh No Ah Espera, que estoy cargando Espera, güey No Ay, qué suerte Los maté a todos Ah Estuve cerca de morirme Uy, no sé de dónde aparecieron tantos Iba agarrándome el cofre y aparecieron de la nada En una emboscada, güey Ahora ya le giré del todo Y Nada, aquí está mal Se me destrabó A ver Ahí, ahí era, ahí era la cosa Ábrete Ya está, a ver ¿Qué tanto tenía el cofre? Dardos de cuerda Fleches Hasta alcanzar el máximo Ay, güey Cero, no, perro Para eso Mejor ni lo agarrá Bueno, vámonos Con el poder del águila Que es mejor que el gancho del Syndicate Sinceramente Prefiero el águila que el gancho Quien le disparó Quien le disparó Quien le fue el chistoso Por el caos está el loco Ay, ta madre Ay, qué Pinche perro, cállate Toma, mi Oh, por Dios Tremendo Super golpe Que le metí O sea Ah, madre Nada, caos Ah, caramba Ah Ah Ah, qué miedo Yo estoy aquí adentro Y a otro Washington Que me lo chingo A la primera Ja, 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 ja Ni siquiera me toca misión aquí Ay, no hay donde para avanzar Eh, ¿cómo no lo maté? Eso es Qué tanto alaberve El idiota intentó perderlo Subtitulado Awww, ¿en serio? Por gusto eso Se pega el aire ¿Por qué le pegan el aire? Supongo que está ahí para matarlo Estos son como torres de construcción Torres de construcción antiguo Hola ¿Y este mail? Lo tenéis ahí a corrala Hola Dos por uno como la alegra Vámonos Bueno tengo que ir avanzando Rápidamente porque si no me van a matar Y aparte que Esto del poder del águila me quita un montón de vida Con el águilo tampoco me miran tan fácil Hola ¿Vas a morir gusano? ¿Qué mal? ¿Qué mal? ¡Perrito! ¡Ayúdame perrito! ¡Ay! Espérate que el perro no me deja pegar ¡Está mal! ¡Ayúdame perro no me deja verlo! ¡Ayúdame perro! ¡Esperate! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora sí voy a usar el oso! ¡Ja, ja, ja! No porque sinceramente ¿Dónde está mi tomahawk? Acá a la derecha Y el oso Lo vamos a usar ahí caramba tome mio ala shit, lo reventó todo le voy ya no estoy, ya no estoy me voy a morir me voy a morir sube conor es un raton jaqueton porque acá no es conor a la verga persigue la migra te sube en diagonal si ya no estoy, mira desapareci como que me ves wey adios me voy a morir no hay cosas madre oh shit se pone a cargar en serio no tenía bala porque no le pegó a sus compañeros espérate que estoy cargando caramba ay no pude hacer nadie no me mató estuve mucho en pelea y con el oso te quita un montón de vida es bien difícil usarlo con el oso bueno voy a intentar ir con sigilo para ver que hay en ese en ese lugar hola 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 como estoy no mames pero como me va tengo que aguantar un poco más caramba ese ¿por qué pasó? me metieron en un cachetón y me moré no mames que tamai vamos de nuevo vamos a intentar de nuevo una vez más si es que puedo agarrar el cofre después de así no me voy a la misión hola hola ¿qué tal? ¿cómo están? ese idiota madre ¿qué pasa? véngale puro capitán también hay pues es lo malo y lo malo es lo que los capitanes tienes que esperar a que te peguen para romperles la defensa y ahí pues volártelos ¿no? pero ya son muertos todos ya se murieron todos listo bueno vamos a abrir el cofre ya me los volé con más facilidad por suerte ay me están disparando creo vamos a abrirlo ya ya le di la vuelta 20 veces madre ¿dónde es? ahí a ver pero de ese rato ya estaba ahí arriba y estaba haciendo arriba como 2-3 veces bueno ya a ver ¿qué habrá en el cofre? flech montamar bueno a ver ¿qué más hay? ahí estoy de shopping déjenme ver si es que hay algo más no pues el águila nomás vámonos a la alberja a la alberja vámonos para los techos porque en los techos no hay mucha gente o eso parece ahí estás tú ¿qué haces aquí arriba? ¿por qué no me ayudas cuando tenía la división del mar azul? a ver vamos a ver de qué trata hemos estado 10 minutos de pelea y yo creo que espero que 10 minutos será suficiente ah la shit se hizo de día y están peleando vamos a ver vamos a ayudarles a los rebeldes los rebeldes son los que saca roja es lo chistoso que acá cambia el sentido de la pelea y por qué no me puedo ah no pues que los que saca roja son los buenos yo como imbécil chéngatelo chéngatelo eso tú también ¿qué más quieres? eso eso tú también ¿qué más quieres? aguántelo 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 a golpe está peleando eso ¿qué más quieres? ¿qué más quieres? ahí hay más espera yo te ayudo espérate ahí ya está vamos arriba a ver ya estamos dentro hemos matado a todos los de abajo hemos ayudado ahí yo creo no sé yo lo hice pero porque estaba fácil no me atacaron ah la shit hay un montón de gente mira ya están unos chistosos apuntando con calma y ese compeluca aquí con el oso en caída libre espérate oh tremendo a la mierda ok ya me había olvidado que podía ser un asesinatorio con el oso ¿quién es este? no me había olvidado ya no sé quién es este tipo de acá el que me está viendo el de la peluca no tengo idea tú ¿puedes volver a repetirte la hazaña? Washington nos tiene rodeados evitaré que vengan refuerzos vamos volver luchando hasta la puerta ¿por qué me gritan? jajaja atrás venga replegado jajaja esos NPCs corriendo wey los pinches soldados locos ¿por qué me gritan? le diría te gritan en toda la cara oh 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 esperen pero sube wey no ¿por qué te lanzas otra vez? me está empujando caramba maldita sea maldita sea cuando quiero usar el águila y no me deja ay, en serio no puta madre no, ¿por qué te lanzas ahí? ay, me metí un cachetabón que me mandó a dormir ahí tremendo lapo que me dio ay, qué idiota que es este espátano AP Connor, haz caso déjeme hola ay, quítate güey, no, ¿por qué traves? ese men se va a morir ya muérete, la madre ay, espérate ay, no ay, estoy bien solo fue una caída de 20 metros ahí le güey, no chotumor ya lo vi todos los vi todos ah, la verga ¿por qué no puedo matarlos tan fácil? estás muriéndote en el aire no ¿cuáles hombres de arriba? espera, hay otros ahí pero puta madre ay, no puedo creerlo ¿qué le pasa a Connor? no reacciona como quiera se está muriendo pero por idiota ya en serio güey, en serio no, de que a ver, de nuevo vamos por la tercera la vencida, ¿no? a ver, ya me he muerto de forma estúpida caramba lo que quiero ¿por qué te lanzas? no, déjense cerer aquí vienen los otros no, no ¿por qué te lanzas? hijo de puta primero se nota a alguien que se mande de 20 pisos de altura a Connor no le duele nada no, ¿por qué te lanzas a ese? ¿en serio? ¿y quién me disparó? ¿a quién me disparó? creo que puedo de aquí puedo dar ¿en serio? si están ahí para matarlos en asesinato aéreo nada ya, los aguanté por ahí debe haber más ok, tengo que destruir seguramente con el loso oh, me miércoles puta jefferson murió ¿dónde carajos estaba jefferson? ¿qué perro? no es que se ha morido el idiota ahí no mames o sea o sea que tampoco puedo verle con el loso ay jefferson espérate el loso no lo tengo ay demonios el loso no lo tengo puesto y ahora sí no te mueras se mete donde no dé dame permiso dame permiso hola capte ya estoy haciendo eso cara que falta una mi vida también se acaba ¿qué crees tú? ¿qué pasó? ¿qué fue? ¿y la otra puerta? ¿y la otra puerta? o sea, me dejan en suspenso y a la hora que me avisa yo soy el pueblo sí, mi señor los liberé ¡yo! y siguen revelándose esto es una locura usted es nuestro guía suelte tremenda nariz que tiene ahora que me doy cuenta ¿no? parece el alcapó jajaja no me dejan tomar mi tesínico vamos a la otra puerta ¿no? será son tres puertas me dejaron en una a la verga no está ciente quítense me da permiso hola adiós ya listo tres puertas caídas a los que están desprevenidos a los que están atacando a otros lugares y no se dan cuenta quítate a ver a ti a ver ah no te dejaste me voy ahora que tengo que hacer rompe eso no me he dado cuenta jajaja ya está parece que está débil también ya por tanto usar seguramente también lo han herido en algún punto no has salvado a mis hombres debemos dispersarnos y desaparecer en la ciudad ¿quién eres? ratona un placer amigo nos veremos luego y haremos nuevos planes ok bueno al final salió todo bien aunque con una que otra repetición pero ya vamos a la larga la migra donde está el cofre sorriso donde está el cofre donde está el cofre ay debo ser anónimo anónimo ya soy anónimo anónimo me siguen persiguiendo hola pero peguen perros de mierda no me ayudan bueno yo no voy a dejar hasta aquí espero que les haya gustado esa parte de Assassin's Creed 3 la tiranía de rey guachito me está persiguiendo a ver ay ya me equivoqué eso eso me va a caer uy que suerte que está el muro ahí ay me morí ay me desmayé y no lo voy a dejar hasta aquí espero que les haya gustado esta parte de la tiranía del rey Washington ya saben si desean más denle like compartan el video comenten ahí si desean más suscríbanse si no están suscritos y nos vemos hasta un próximo video amigo chao chao escape de la zona espérate que voy a poner el águilas que no la tengo el águila ahí tengo al osito eh cuidado eh compadre que pasa chao como que no mira como estoy escapando mira mira boludo mira me voy a la shield sigo vivo sigo vivo chao ay dios ok y yo me despido nos vemos en el próximo video amigos chao chao chau 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 chau